Como parte del acompañamiento realizado a los municipios de Caldas en la implementación de acciones de mitigación del riesgo, Corpo Caldas y la Alcaldía de Pensilvania aunaron esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo de agua en la institución educativa Manuela Beltrán del Corregimiento de Bolivia. Intervinimos un sitio crítico que se presentaba en la Escuela de Corregimiento de Bolivia, en donde se había presentado un deslizamiento que estaba afectando la estabilidad no solo de la cancha, sino que también amenazaba con afectar la infraestructura de la escuela. Allí se hizo una estructura de contención, básicamente se repuso lo que había fallado, una estructura soportada sobre pilotes, anclada, con el ánimo de brindar la seguridad y la estabilidad suficiente para restablecer o reacondicionar la cancha de esta escuela y poder garantizar la seguridad de los niños de la misma. Esta obra, que tuvo un plazo para su ejecución de ocho meses, fue entregada a la comunidad educativa en el mes de agosto y contó con una inversión cercana de 134 millones de pesos. En Pensilvania se proyecta la intervención de otros dos sitios críticos, el primero ubicado en el Corregimiento de Bolivia y que hace parte de una acción popular que vinculó a Corpo Caldas y a la Administración Municipal, y el segundo en la Avenida Lasalle, cerca al acceso al hospital.